Levantando el vuelo Que sepan, por aquí no existe la traición Envidiosos de la verga Cada paso que yo pego Pensando en cómo ganar feria Y no me gusta que se metan Porque el trabajo aquí es derecho y es la neta Y cargo bien la camiseta Tatuando máquinas, sonando intenta inyecta Con mis amigos ya de vera Y con la fuerza tocándome por la izquierda Y mis tatuajes marcan lo que soy Y no me gusta andar hablando porque así no soy Con mis diamantes me distingo siempre a donde voy Y con las más lindas mujeres siempre aquí yo estoy Corridos, tumbados viejones Levantando el vuelo voy Toda mi gente está alerta Con mi carnal estoy al millón Pa' la chamba y lo que venga Graviteando bardas Crece yo soy el día y el pa' que sepan Hoy me encuentro donde quise y voy Por todo hoy andamos en esta Y si hay envidia me la pelan Sigo en lo mío, tinta corre y se aceleran Mis pulsaciones se presentan Y con un gallo me las calmo y no es lo que era Y traigo bien la camiseta Rayando máquinas, sonando intenta inyecta Y mis tatuajes marcan lo que soy Y no me gusta andar hablando porque así no soy Con mis diamantes me distingo siempre a donde voy Y con las más lindas mujeres siempre así me voy Y con las más lindas mujeres siempre así me voy Y se ocupan más de uno para tumbar mi lesigo Saben que altar es mi casa y el cazador andaltero Ideales voy formando y con ellos tira casquillos Bien graduado de la escuela para los altos fusiles En el cinto en la que lucen Tres ocho sus proyectiles blindadas Verán por brechas cazando a los chapulines Hay recuerdos de un gran hombre que ya no se encuentra en vida El 15 ya me he mencionado Dejaste una gran herida sin olvidarme Del que a veces le extraño y se le estima Su legado sigue activo y sigue operando La línea de áfrica de los pales Todas con el tiro arriba Y al que me ande con mamada tomando para otra vida Y así salí de las calles eso no me hace corriente Y ya le batallé bastante Va a estar donde todos quieren Treinta trocas mi comando El desierto está caliente Más de cuatrocientos rifles en disposición De guerra los infueltas empotrado Un arsenal de primera no se enreden Si no saben soy tranquilo por las buenas Para tratar hay palabra y mi palabra la respetan Para resolver problemas conozco muchas maneras Quien quiere invadir terreno para contarlo no regresa Me he arriesgado y he ganado No lo niego que he sufrido Me he caído y levantado Para seguir mi camino nunca me van a ver solo Mi escolta viene conmigo La vida me ha bendecido por la familia que tengo Por ellos me le he rifado Que sepan cuanto los quiero Y por donde quiera que yo ando aquí en el corazón los llevo El ojo tengo en la mira y mi objetivo No descuido traigo muy buenos soldados Por ellos agradecido Nadie la piensa dos veces para jalarle al gatillo Y por donde quiera que yo ando aquí en el corazón los llevo Y por donde quiera que yo ando aquí en el corazón los llevo Y por donde quiera que yo ando aquí en el corazón los llevo Y por donde quiera que yo ando aquí en el corazón los llevo Y por donde quiera que yo ando aquí en el corazón los llevo Y por donde quiera que yo ando aquí en el corazón los llevo Y por donde quiera que yo ando aquí en el corazón los llevo De la perra pa' Tijuana unas horas y me llaman Jotorreando yo me jalo chale no hay fijón No solo lo bueno disfruto lo malo Los buenos recuerdos los tragos amargos Morras tengo varias no quiero a ninguno Buscan el dinero por ser colero Sirvan de lavada Agarrando viada Todos bien contentos Me frotó el viento Traigo buena clica me la rolo Con los morros yo controlo los negocios Pues mi padre me enseñó De la perra pa' Tijuana unas horas y me llaman Jotorreando yo me jalo chale no hay fijón Música 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 Con un porte fino en las calles donde crecí ¿Quién diría que algún día yo iba a estar aquí? Sentado frente a esa gente que no creyó en mí Ahora todo es diferente, ya sobresalí Se murmura que este morro nadie va a lograr La calle es el único lugar donde va Un callejón sin salen ya no podía más Pero le está pelóxico y ahora hablan de más No porque tenga tropiezos ahí se va a quedar Buen cerebro e inteligencia para prosperar Con el tiempo que avanzando es un mejor lugar Todavía no me encuentro donde quiero estar Ya le está pelóxico más de una vez Y aunque les tires pedras van a morder Si ven que voy en poteza por el frego y es porque ando bien Hoy solo siento reír No tengo motivo alguno por el cual no estar feliz Con los lentes, coche en la mirada y un traje elegante pa' vestir Hoy ya no quiero parar Ya retome mi camino y las envidias para atrás A él iniciales de aquel hombre de quien la gente fue a hablar Se murmura que este morro nadie va a lograr Que la calle es el único lugar donde va Un callejón sin saledo que no podía más Pero le está pelóxico y ahora hablan de más Batallando desde niño y no me fue pa' atrás La bendición de una madre y nada va a cambiar El mayor de dos hermanos no lo va a lograr Y este barco con esfuerzo se va a levantar Y San Judas me protege y es mi porvenir California es del estado y ahora estoy aquí Generando de los verdes pa' vivir feliz Con la familia en la mente y siempre ha sido así Ya les tape los psicomas de una vez Y aunque les tires pedras van a morder Si ven que voy en poteza por el frego y es porque ando bien Hoy solo siento reír No tengo motivo alguno por el cual no estar feliz Con los lentes, coche en la mirada y un traje elegante pa' vestir Hoy ya no quiero parar Ya retome mi camino y las envidias para atrás A él iniciales de aquel hombre de quien la gente fue a hablar A él iniciales de aquel hombre de quien la gente fue a hablar Échale un ojo para que sepan lo que yo ando traficando Varios dicen tiene finta de malandro Pero lo que ellos no saben es que me mato chambeando Una fajada la traigo para proteger de mi vida Así es, en la mafia no existe salida Si te enredas una vez, así pasa día con día Pero que buena feria te deja Puedes darte muchos lujos, el torsaje ya me refleja No le temo a los contrarios, avario ya he tumbado Y no he caído tras las rejas Unas amistades que se alejan Pero cuando ven billete no la piensan y se acercan Yo sé bien cuáles son falsos, no lo digo Pero noto cuando vienen del fracaso Y aquí venimos con todo compadán Pobros correos tumbados viejo Jálese companata Y puro rancho humilde viejo Hay habladores Los traigo siempre lambiéndome las botas Un amigo se fue convirtiendo en flota Que sorpresa es el camino La verdad si me tiene bien sorprendido Carro del año Y el lujoso anda rondando por la H En ocasiones elegancia Porque al traje siempre anda bien distinguido Y de la cima ya no hay nadie que lo baje Pero que buena feria te deja Puedes darte muchos lujos, el torsaje ya me refleja No le temo a los contrarios, avario ya me he tombado Y no he caído tras las rejas Unas amistades que se alejan Pero cuando ven caizona no la piensan y se acercan Yo se bien cuales son falsos, no lo digo Pero noto cuando vienen del fracaso Música 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 Un suspiro al viento y un trago me doy Por ser lo que soy hoy me va mejor Si me doy mis gustos ahora soy mamón Ya se le subió sin saber que show Si no me conocen para que hablan mal En vez de tirar pónganse a champear Me miran placos y bien vestido hoy Coche en locación para dar el rol Bien presente siempre tengo a donde voy La ciudad del sol de donde vengo yo Poros, correos, tumbados, viejones Con la nueva era como no Puro rancho humilde con panata No ando reclamando, no ando haciendo panchos Póngase el saco si le quedo A poco pensaron que quedaría abajo Se la pelaron, salí cabrón Sigan perdiendo el tiempo, sigan hablando Estoy generando un billetón Amistades ahora sobran de a montón Miro su intención, pues tonto no soy Pa' no incomodarlos me despido yo Con todo el clickboard Bien pendiente estoy Miro su dominio Miro su intención, pues tonto no soy No tiran de raperos porque traigo siempre el estilo bien tumbado Y es el que defina el cuadro Que me cargo puro morro con los sueños que yo tuve, chavalo Porque tantas envidias de la gente que ha volteado No sé por qué les duela lo logrado Se la mata aquí y seguirá dando Porque tú se la has comprado Si ni cuenta tú te diste, puto morro se ve que eres cagapalo Por mí sigan criticando Yo aquí sigo metiendo un merqueno de la que te pone bien tumbado Solo música pa'l barrio Tal vez enviden los billetes que aquí generamos O que peguen su pinche tiro con la clica que ha cuidado nuestro bando Para que se den cuenta del calesito que andamos traficando Porque tantas envidias de la gente que ha volteado No sé por qué les duela lo logrado Se la mata aquí y seguirá dando Porque tú se la has comprado Y ni cuenta tú te diste, puto morro se ve que eres cagapalo Me despido mucho gusto No quieran pasarse la reya Para que aquí sí les pegarán un besoso Para que se pongan bozo Y ni cuenta tú te diste, puto morro se ve que eres cagapalo Ahora venimos con todo y vengo más preparado No quiero acercarse tanto porque suenan los disparos No intenten meterse mucho ni cruzarse pa' este lado No saben lo que es el ojo, les tiene bien preparados Me critican porque fumo a cada rato No me importa lo que digan los gatos Mientras ustedes de mí siguen hablando Me preocupo más por tirar el humor Otro viaje exótico estoy preparando Con la gente que a mí me acompañó Buena vida, buen momento, buenos ratos Relajado me la paso siempre en el avión Quieren agarrar mi escuela pero siguen confundidos No saben que esto está lento con un poco más de brillo No importan las malas vibras Y hacerse de gusto mi estilo Voy a seguir produciendo y hacer más largo el camino Me critican porque traigo el doble vaso No critican lo que ya les canté Voy a gusto en el trabajo, me la paso Roleteando por las calles de L A veces de coche y piso en el relajo Eso lo hago nomás pa' verme bien Me despido, voy a relajarme un rato Prendanlo para que sopan también Corredos tumbados Que somos chonos, malandro Nos enreden, somos puros empresarios Sigue creciendo, la mata dando El negocio poco a poco fue dejando Billetes verdes son los que llueven Cuando hacemos el trabajo y los quehaceres Carros muy caros, diamantes Casas de loco y chamarras elegantes Busco nos damos, pues ochambeamos No por nada nos llaman los empresarios Y así suena su compa Nata Con la nueva era viejones Ay, ay, ay Tres vatos locos los que empezamos Y aquí seguimos dando música al barrio Y abajo salimos, nos superamos Pero la escala que andemos bateando Coque quemamos, mota de a diario Las botellas más finas las destapamos Somos gente humilde y aunque critiquen Nos importa un bledo todo lo que dicen Andamos bien firmes para lo que sigue Saludos y aquí la clica se despede Corrido, compadre Corrido, compadre Vamos a ver que me sale, compadre Muchos cabrones que me tiran Pero siempre los ignoro Montando caballo en Yeezy Y con las prendas en oro No confío en morritas Por eso no me enamoro Los consejos de mi padre Eso sí los atesoro No le hago caso a nadie Tranquilito, no me ahorro El dinero trae problemas Y se lleva a los amigos Cuando le doy soy el bueno Cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre ¿Para qué sirve Benito? Cierra bien esa bocota Que así te ves más bonito Hoy salimos pa' la calle A cometer delitos Muchos se han equivocado Y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado Pero no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas Y traiciones que me han dado No se crean verga perros Aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo Siempre los dejo noqueados Me la navego en todos lados Siempre con ojos tombados En la bola destacado Siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado La vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado Y de espanto bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo Y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo No suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta Pa'l que se pase de vivo Pónganse trochas cabrones Nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas Ni tampoco de manguera Los césermes en la tierra Somos de buena madera Mi madre es mi vida entera Y les estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo Hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos Por ser un dolor de muelas Eso es pa' toda mi raza América es nuestra casa Aunque ponga más alto el muro Como quiera se traspasa Pero a mi familia no Le faltará nada en casa Hoy ando con mi manada Y toda la banda como el Daza México y Puerto Rico ¡Viva México! Los que tenemos la grasa